Estamos planificando porque el próximo capítulo, obviamente este no, el próximo capítulo posiblemente estemos cenando a 100 pies de altura, como una de las ideas que dieron aquí la gente, así que estamos ready, entonces tenemos a Xiomara, la que poncha, Xiomara ya tiene micrófono, Xiomara tiene micrófono, Xiomara tiene micrófono, Xiomara dice que no lo va a hacer, que busquen otro ponchador que ya no va a ponchar las cámaras, que ya no le gusta. Los comentarios señores, que Xiomara tiene que subir, los comentarios, no usen a la gente, no usen a la gente, no, yo no voy para allá arriba, estás loquísima. Pablita, ¿crees que esto es una manifestación siempre? Xiomara tiene que subir, Xiomara tiene... No, pero si hay 2.000 comentarios que digan, Xiomara sube, tiene que subir, 2.000 comentarios, 2.000 comentarios que Xiomara tiene que subir, hace nada a 100 pies de altura, ¿estamos? Adolescente Podcast, acaba de comenzar. Adolescente Podcast. Adolescente Podcast. ¡Oh! 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 ¡Eso, que ahorita es ese! ¿Te gusta ese? ¡Puede ser uno nuevo! ¡Epo! 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 a mí gracias a todos por estar con nosotros aquí en Adolescentes Podcast suscríbete a este canal de YouTube dale a la campanita Molusco TV partiendo en el 2024 gracias por ser parte de nosotros gracias a Auchan no sé si se dan cuenta la gente en su casa o en el teléfono o donde quiera que nos estén viendo, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Ocean le encanta esta charrería, pero como él está en la transición de soy chamaquito, pero también soy hombre, a él le cuesta como que... Le cuesta disfrutarse. Le cuesta disfrutarse, hacer estas estupideces que a él... Tú las amas, Ocean. ¿Te cuesta? Está cool. Pero ¿te cuesta por qué? Porque los panas tuyos te pueden vacilar de que estás haciendo estupideces en Adolescentes Podcast. No, no. Soy yo, soy yo. Ok, pero te trincas por algo. ¿Por qué te trincas? O sea, ¿por qué te cohibas a hacer? ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! No sé. Yo tengo 43, lo hago chilling. Lo hago tranquilo. No sé, me da vergüenza a mí. ¿Te da vergüencita? Vamos a practicarlo para que no te dé vergüenza. 3, 2, 1. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! Estoy como yo en los conciertos de reggaeton. No sé ni qué hacer yo. ¿Te sientes mal? ¿No te sientes como que estás en tu hábitat? Yo no sé. Yo detesto ir porque es que yo nunca sé qué hacer. Nunca sé. Estoy siempre parada o sentada. ¿Y no te gusta bailar reggaeton? No. O sea, no. En verdad. En verdad. Eh, si es una coreografía cool, pues sí. Pero si es un concierto. Ya yo he dicho esto antes. Si es un concierto que ya no... Sí lo has dicho. Pero ¿no podrías bailar tú sola con... No logro fluir. Lo he intentado. En serio. ¿Y cómo has hecho? No, mal. ¿Cómo? Me veo ridícula. No, en verdad. Es que no. No, no. Tienes que sentir el bajo, Paula. No, es que no. Tienes que sentir el bajo. Ahí es. ¿Para abajo o para el centro? Yo no sé. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Cómo que para arriba o para el centro? Pues el perreo. Así se baila el perreo para arriba. ¿Cómo estás bailando tú el perreo últimamente? ¿Cómo es que Ocean lo baila? No sé. ¿Cómo es que tú no sabes? No sé, pero me dicen que bailo bien. Dale, tírate un tiro. No, no, no. Solo no es. Es con Pauli. Con Pauli. Con Pauli. Es con hermanita. No. Pero ¿cómo es? O sea, piensa que tienes una jeba de frente. ¿Cómo es? Pues yo te he visto bailando solo en 58 o tú crees que yo no he ido a 58 y te he visto haciendo 20, 572 desórdenes ahí. 58 es la bestia. Ok. 58 es la bestia como si fuera un ser humano. Hola, 58. Soy 58 Ocasio. No sé. Es que yo no puedo hacer un bail de yo solo. Pero ¿y tú estás siendo así? Ah, sí. ¿Ah, sí? Sí, por el bajo. Como que para normales con el flow. Ok. ¿Y perreas bien? ¿Tú perreas bien? Yo no sé. Yo no sé. Yo no me evalúo. ¿Pero qué te dicen las babies? Nah, exacto. Nadie se ha quejado. Nadie se ha quejado. Pero empezando. ¿Tú empezaste trinco al principio? Bien trinco. Yo que... Ay, bien. ¿Ah, sí? Yo lo vi. ¿Cómo? Empezando en su principio. En mi principio para atrás estaba así. ¿Y cómo era? ¿Cómo era? Yo trinco. Y yo he dicho... Ay, esto lo hicimos un poco bien viejo. Él estaba como si estuviera surfeando él. Ajá. Uy, qué horrible. Como si estuviera surfeando. Como si estuviera enyesado. Literal. Yo como que no sabía qué hacer con mis manos. Estaba ya... Ey, ey, ey. Y ahora la agarro así en la cintura. Ey, 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 ey. Para toda la familia. Para toda la familia. Ahora agarro. Me agarra. Fue el tío Fredito que me dio seco. El tío. Y el tío. Nuestro reportero. Deluxe. Porque antes yo la cogía por aquí. Por esto, por aquí. Esto. Ah, por el maón. Ajá, por esto. Y yo le decía... Como si fuera un zip line. Ajá, para pegármela. Y entonces... Para pegártela. Sí, porque entre más pegadas. No, cállate. Las cosas que dice. Que tú también las repites. Anyway. En vez de dejarlas irse. No, tú no. En vez de dejarlas irse. Tú las agarras y las vuelves a decir. Oye, pero es que lo que pasa es que me afecta lo que voy a decir. Anyway. Es mi trabajo aquí en este... No me mates mi rol dentro del podcast. Anyway. Y el tío me dijo. No, no. No las puedes agarrar desde ahí. Agárrala de la cintura. Y la atieta. Tu tío, mi hermano. Menor. Sí. ¿Te dio un consejo de cómo perrear mejor? Sí, llámalo para... Él te da unos buenos códigos. Pero buenos códigos. Agarra por la... Pero es que yo no necesito códigos para agarrar a nadie por la cintura. Yo no sabía eso. Yo necesitaba a tíos para abrir los ojos y agarrar... Abrir los ojos. ¿Aprir los ojos cerrabas? No. Yo no iba a decir, Paula. Olita. Qué estupiditi. Qué estupiditi. Estupiditi. Perdón. Ay, ahora cogieron ustedes el tit... Él me escribe hermaniti ahora. ¿Elmaniti? Sí, hermaniti. Ah, no, pero yo... Estupiditi. Estupiditi. Por eso lo he usado tú yo toda la vida. Estupiditi. Cositi. ¿Talgo qué hay? Cositi. Yo le sigo escribiendo y él no me escribe. ¡Oh! O chambenaca, ¿por qué tú no le escribes a tu hermana? Yo le... Tú me contestas. No me escribe. Bueno, ¿por qué no le escribes a tu hermana? La mañana le escribes. No te creas que hoy tampoco me he escrito en todo el día, para que sepas. Este tipo se cree... Yo te dije buenos días. ¡Oh! Qué chévere. Yo te contesté para atrás. Hablamos en la mañana. Y ya. Y después te fuiste. No sé para dónde. Porque te dije lo que iba a hacer. Ajá. Te dije que voy para lo de la vacuna de Sky y después iba para la Ciudad de América. Ok. Lo de Eladio Carrión. Ok. ¿Y fuiste a lo de Eladio? Sí. ¿Qué tal estuvo lo de Eladio? No era nada guau. Era literalmente hacer una fila y registrarme para la casa de Eladio Carrión. Dios, hacer una fila para una casa. ¿Y había muchas filas? Que... Ay, bien. Ah, en la que los fanáticos eran todos chamaquitos como yo. Eran todos. Eso es buenísimo para Eladio Carrión. Porque eso quiere decir que los chamaquitos son fanáticos de Eladio Carrión. Van a seguir creciendo con él. Eso se dice que Eladio Carrión le quedaba bastantes años de carrera. No, y entonces la experiencia es como que es por hora y por día. Entonces yo cogí el sábado. No voy a decir ahora, obviamente. Pero como que el sábado voy con mis panas y es una experiencia como que va a tener wifi. Si no tienes cargador, ellos tienen cargador para ti. Tienes baños exclusivos. Para ir a la casa donde se crió la mamá de Eladio Carrión. Sí, donde se crió Eladio. Ok. ¿Y dónde es? En el viejo Samuel. Brutal. Sí. Y la adaptaron obviamente con el flor del disco. Claro. Imagino que tendrá por dentro conceptualmente, estará decorada. Tiene las flores favoritas de ella. Tiene muchas fotos de él y ella. No lo he visto al 100%. Yo lo voy a grabar. Voy a hacer un mini vlog a ver si funciona para aquí. Porque yo voy para la Sanse por primera vez. Tengo bien. ¿Con qué permiso? ¿Ah? Ah, ya empezamos. Pero tú me has dicho, papi, puedo ir para la Sanse. Voy para la Sanse. No, no, no. Yo te dije eso. Papi, voy para la Sanse. Y tú no me dijiste nada. Tú me dijiste, ah, ok, qué cool. Si me hubieras dicho que no, yo hubiera dicho. Papi, ¿puedo ir para la Sanse? No, es que sí. Los códigos de hijo y padre es, papi, yo puedo ir para la Sanse. Está bien, pero yo te dije, papi, voy para la Sanse. ¿Y cuándo vas para la Sanse? Sábado y domingo. ¿Dos días? Sí. ¿Y qué hora? Desde ahí adelante por ahí. No, pero vete temprano para que vayas a las artesanías. Sí, porque. Esa es la idea de la Sanse de Bastián. No, no, es por la noche y parís. No, no, pero llega temprano. Si no, te vas a la bel, caballo. ¿Por qué? Porque caballo conseguía el estacionamiento. ¿Con quién te va en Uber? Con el Capitán Benítez. Ah, no, va a ser ellos. Ya yo le escribí al Capitán. Me lo digas, me lo digas. Yo le dije, claro. ¿De dónde te vas a estacionar? En Valladolid. Ah, no, va a ser ellos. No, al revés. En Valladolid. Te estacionas en el antiguo campo de golf. Pero, ¿dónde llego? De Granada. A Valladolid. Sí, pero, tu mamá, de pronto, ¿dónde te estacionas? ¿Dónde me estaciona el carro? No. Ahí. Espérate. El helicóptero, ¿dónde se estaciona? Pablo, ¿con qué tú vas? Con un helicóptero. Ajá. Pero voy a llegar, el helicóptero va a llegar a Bahía Urbana. Y de ahí camina todo eso, porque de ahí está el party. O sea, él camina. Y ese flow de la fiesta de la calle San Sebastián es caminar por todo eso. Sí. O sea, empezar el Bahía Urbana y terminar allá en la sanción. Ha hecho que es rico, sí. Vamos a ver. Yo voy a estar con panas de Trentones, ya. Ellos saben. Ya tienen experiencia. ¿Y estás andando con Trentones ahora? Sí. ¿Por qué? No sé. Me gusta. Yo creo que switchamos. ¿Qué? Porque antes yo tenía, mi mejor amiga antes tenía siete años más que yo. ¿Y ya no es tu mejor amiga? No, ya no. Todavía yo la amo con la vida, pero no, ya no. Y antes él tenía hermanos más, hermanos, amigos más pequeños que él. Y ahora yo tengo mi mejor amiga, es mejor no el que yo. Y ahora sus amigos son Trentones. Ah, tu mejor amiga es menor que tú. Sí. Pero uno no es, uno es, ustedes como jóvenes, escogen el tipo de amigos que quieren tener en edad y de maneras de pensar. ¿Eso se escoge como si fuera una relación de noviazgo o algo así? No, eso llega. Eso llega. Bueno, cada persona me imagino que evalúa, porque cualquier persona no va a ser mi amigo o mi amiga. En el caso, tú, ¿cómo tú escoges tu amiga o tu amigo? Nada, lo que pasa es que Luis, el hermano de Luis, es el entrenador de nosotros. Y el corillo de Luis, pues tienen veintipico, para treinta. Y Luis, ¿va a parar con usted para fiesta la cabeza de San Sebastián? Claro, con la novia, sí, sí. Oye, que Luis está con la novia, no lo suelta. O sea, Luis, you are Luis. Lo vi esta tarde y yo le dije, ya lo estás cambiando, tiene espejuelo y todo. Pero you are Luis. Oh my God, God damn it. Ya mismo se casan. O sea, que yo tengo más libertad que él ahora mismo. Sí. Oh, God damn it. Oh, you are Luis. Llámalo para que vea espejuelo. Espejuelo y todo, es un señor. Sí. Es Don Luis. Se ve, se ve, Don, se ve. Se ve, Don. Se ve grande, se ve como que está madurando. Bueno, él no es tan chamaquito como ustedes. Él tiene 27, ¿verdad? 26, 26, 27. 26, 26, un bebé. 26. Pero con, o sea, tal, va que tal, tal. ¿Y qué manera que le vaya bien con nosotros? En seriedad. No, sí, ya van para dos años. Sí. Él está enamorado. ¿Está enamorado? Sí, 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 él está enamorado. Se queda ahí. ¿Y lo perdiste como amigo a Luis? No, es que yo tampoco, es que yo nada más los veo para los videos. ¿Ya tú nos haces con Luis? Yo estoy concentrado en estas cosas. ¿En qué estás concentrado, Shepabón? No, pues nada. Voy para la universidad ahora. Sí, pero antes de la universidad, pues tuviste una pausa grande en las vacaciones de Navidad. En otras cosas. En verdad, en verdad, salgo más ahora con el hermano y con el primo. Traición. Qué traición. Con Luis. Un tipo que te dio visibilidad en la red y en Instagram. ¡Wow! Me lo arranqué aquí. Él me lo dijo hoy, me lo dijo hoy. ¿Te gusta o te estás? Me abandonas, no me gusta. ¿En serio? ¿Estás seroso? Me lo dijo, me lo dijo. Está bien seroso. ¿Te pasas más con mi hermano que a yo? Pues tú tienes que decirle, ¡jo tu novia, jo yo! Porque yo lo quiero ver por las noches. Claro. Para janguear. Qué lindo por las noches. Y ya eso no pasa. Ya ese Luis no existe. ¿Ya el janguea no el janguea? No. O sea, que el Luis que ustedes ven en todas las redes sociales, eso es mentira, eso es fake. Eso es fake. ¡Wow! Papi, él está a las 10 de la noche y tiene que estar en la casa a cuarentena. Paula, ¿qué tienes que decir? Reacción de Paula. Pasamos a la reacción de Adolescentes Podcast. Paula, reacción. Me van a arruinar el pobre negocio del nene. ¿Por qué? Pues el nene, el viejete. ¿Qué pasó con el nene? Ay, vaca. Sí, ¿cómo fue? El fin de la relación de Ocean y Luis. El fin de la relación de Ocean y Luis acaba de llegar en Adolescentes Podcast. Pero, ¿qué te opinas? No, que me quedé con la pregunta que me hicieron, que no me dejaron contestar. Que si uno escoge los amigos, yo pienso... Porque obviamente yo estaba ahí con Ocean y me quedo ahí un ratito y después voy donde ti. Ahora voy donde ti, Paula. Ahí está, bebé. Ok. Este, pues yo pienso que uno parcialmente los escoge. ¿Los amigos? Sí. Porque tal vez ellos llegan a tu vida por si te moviste de la escuela o la conociste en la escuela o cualquier cosa. O sea, la verdad es que tú decides si tú vas a ser amigo de ella o de él o no, porque si esa persona te hace más mal que bien, pues tú no la vas a querer como amigo. Yo creo que tú, si tienes reglas para que una persona pueda entrar en tu reino de amistades versus Ocean, que tú, Ocean, ¿qué tiene que tener esa persona para que sea tu amigo? O simplemente tú entras en tu reino y cuando empiezas a quedarte mal, tú lo vas sacando. O sea, tú ni lo evalúas. O sea, sí, yo sí, si me cae bien, nos caemos bien y nos vamos conociendo en el camino. Sí. Pero tú sabes que eso es un error, porque, y yo siempre te lo he dicho, tú sobreconfías ante la gente y… Pero yo no he tenido mala experiencia. ¿Qué no? Con amigos, hombres, ¿no? Ok. Con mujeres, sí. Wow. Pero, pero, ¿amigas, mujeres? Amigas y novia, sí. Si no, pero no estoy hablando de noviazgo ni de chulo, no, porque uno puede tener mala experiencia con el noviazgo, pero ¿tú has tenido amigas, mujeres, nada más amigas? No. Yo no puedo tener amigas, mujeres. ¿Hana? ¿Pero por qué? ¿Hana? ¿Hana? Sí, bueno. ¿Qué? ¿Hana? ¿Hana es bestie? ¿Qué? Hale, 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 hale. Hale, hale, hale. Hale, la entrevista a tu hermano, porque yo no lo quiero entrevistar. Hale, hale, sonrisa que fue. Hana es bestie, Hana es bestie. ¿Ay, amiga tuya? Sí, amiga, pero. ¿Pero la llegaste a ver en algún momento con otros ojos? Claro, no, definitivo, siempre, siempre. O Hanna, una amiga de Ochan, desde que Ochan era bien chamaguito, bien chamaguito, bien chamaguito, le tiraba, esa es la verdad. Sí, yo la conozco hace ya casi cinco años. ¿Y le tiraba con todo? Yo le tiro con todo todavía. ¿Todavía? Sí, pero ella tiene jevito y yo estoy soltero, pero tú sabes, yo quiero estar tranquilo. tranquilos nunca cuadramos me entiendes es decir que le tiras con todo todavía pero que tienes jevito pero no hemos hablado como que ahora mismo estamos desconectados ok porque tienes jevito porque tienes jevito y yo estoy tranquilo ok 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 pero te sigue gustando o sea ya no te gusta o sea no tanto en verdad porque estoy concentrado en otras cosas yo también que bueno que bueno esto es un titer esto es un titer esto es un titerito es que gozar la universidad nada más ha hecho así la universidad es tan bella que ni la ha empezado si bueno el segundo semestre lo va a empezar ahora pero no lo ha empezado todavía bueno pero viene por ahí está bien pero como como puede estar tan concentrado en un semestre que ni ha empezado pregúntale a él no me mires a mí porque siento que me estás preguntando a mí para la siguiente pregunta ok uuuh no no pero en serio que tiene que tener esa amiga tuya las amigas tuyas para que entre en tu reino tú si tienes una lista de cosas reino no me gusta en tu corillo este vamos para la sanción papi no yo no hay paz ya no me coge nadie ay tenía 20 años gustaba la sanción imagínate ay carete yo pienso que yache humildad tiene que ser humilde claro humildad y te ha tocado amigas que son unas comeme o sea que no son humilde que tú dices ya lo están también si yo le hago favores ellos deben hacer favores también para atrás bueno pero un favor es un favor un favor es un favor un favor o sea que tú me haces un favor yo tengo un favor pero entonces ya apuntame un favor que te dice un favor eso como que no es así eso no es un favor tú no haces un favor por esperar otro favor a cambio sí pero ellos lo hacen de corazón también sí pero es un favor un favor es un favor si tú haces un favor no esperas nada o sea sí pero si no también si la persona es buena él va a hacer ese favor sí o sí porque ella tú lo has ayudado claro pero tú supones que uno haga un favor sin esperar otro favor a cambio sí pero uno sabe qué va a pasar no necesariamente yo he hecho favores que nunca me han dejado un favor para atrás ¿entiendes? porque yo no espero que me vayas padre es tú un favor pero si tú le pides ese favor a ese amigo te lo va a hacer no siempre favor 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 Dios mío pero tú tú haces favores por esperar un favor a cambio no lo espero pero sé que sientes que está acumulado ese favorcito sí no lo espero pero está acumulado está acumulado ahí así que me abonas ese favor ahí entiende lo que te estoy si no lo vas a hacer pues bye muy bien muy bien esa es la que hay bueno corillo ¿quién quiere leer la mención de sabor frappe ¿quién quiere leer la mención? ahí está Pauli ahí está o Ocean Lair yo no ¿por qué no? ahí la tú bueno la otra vez hiciste esto papi ok sabor yo quiero que yo diga sabor y ustedes todos digan frappe ¿está bien? ok ok para hacer esto más cool sabor frappe en este San Valentín quedará enchulado hombre eso sí me dio mucha vergüenza mala manía ¿qué hiciste? y hay que traer hay que traer los sabores de San Valentín no dice nada que el corillo me dio vergüenza o sea eso de sabor frappe me dio vergüenza ¿por qué? si quedó súper brusal también pero a Paulita le gusta ahí también dale hay que buscar hay que buscar los sabores de San Valentín cada vez que yo diga sabor frappe y sus dos sabores de temporada pasa y pide tu crush que es un frappe de ferrero y brownie o si no pide el friendzone frappe de cheesecake fresa cheesecake de fresa disponible por un tiempo limitado así que tú tienes que ir a sabor frappe ahora para comprarlo muy bien ahí está recuerda aprovechar la oferta para toda la familia para toda la familia compra cuatro frappe y recibe el quinto gratis y no olviden que sabor frappe llega en febrero a la San Sebastián y con un sipi de alegría sabor frappe el gustito perfecto para toda la familia para toda la familia para muy bien sabor frappe que llega a San Sebastián al pueblo de San Sebastián muy bien esa es la calle sin gracia el corillo de sabor frappe ok el pueblo de San Sebastián no a las fiestas de la calle San Sebastián por eso lo estoy aclarando ok 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 ¿en serio? ah yo dije yo voy para allá porque yo quería un sabor frappe con el calor que yo tengo ¿sabes qué? lo que pasa es que la fiesta de la calle de San Sebastián es una de las cosas que a mí no me gustan ¿qué pasó? ¿qué es? ay este ocho ¿tú me vas a enseñar? ay yo también ¿qué pasó? ¿qué fue lo que yo dije? ¿qué fue lo que yo dije? ay yo quería ir para allá con el calor que yo tengo ay yo ¿qué calor tú tienes? aquí están los aires prendidos se supone con el calor que va a hacer en la fiesta de la calle exacto eso es lo que él quería decir tú sabes cómo es el tira el tira sin pensar pero nada poco a poco lo va cogiendo como siempre digo por lo menos respira mira que una de las cosas que a mí me gusta es la fiesta de la calle de San Sebastián en Puerto Rico para los que viven fuera de Puerto Rico aquí todos los años después de Navidad está la fiesta de la calle de San Sebastián el cierre el cierre de la Navidad es un fin de semana desde jueves a domingo pero un party obviamente artesano cosas bien bien familiar cosas bien culturales de Puerto Rico y para no hecho un desorden a otro nivel ¿qué pasa? exacto hay tarimas música Wisin va a cantar el rey va a cantar bueno Gilbertito Santa Rosa va a cantar sobre 50 artistas estamos hablando de miles y miles y miles de personas gente viaja de muchas partes del mundo a simplemente a las fiestas van a cantar también los Ribera Destino también que bueno que bueno papito ¿quieres hacer decirle like no tu culeto? te estoy diciendo lo que yo quiero ver los Ribera Destino rey ya lo yo quiero ver a rey dame una canción de rey papi quiero ver a rey porque tú me lo enseñaste y a mí me gusta son de rey son el grupito de tres de balada mexicano cántame una canción no yo no voy a cantar ellos tienen canciones con Wisin tienen canciones pero dime una ay dios déjame buscarlas aquí porque honestamente yo las leo y me las sé ok voy a rey si no en verdad porque no rey rey ok rey yo quisiera este noviembre sin ti yo daría la vida eso es una tengo esta también esta como quisiera decirte que tú eres especial hay una también que dice a la de Wisin este me niego a perderte jamás nunca verte me niego a pensar aceptar aceptar esa tiene 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 pal muy bien y van a estar aquí bueno nada esa es la que hay van a estar en la fiesta en la casa de San Sebastián pues las noches son de su orden pero también también hay clubs que hay reggaetón y eso hay un montón de cosas un montón de pops un montón de club y la gran mayoría de la gente no entra a ninguno de estos lugares simplemente se queda al aire libre vacilando muchos pleneros y uno vacilando no lo pasa bien ¿qué pasa? a mí desde chamaco fui muchas veces pero no me gustaba porque van a hacer una hora de fila dos horas de fila para un palo para mear en el caso nosotros nosotros sacamos al palo por cualquier esquina pero las mujeres tienen una cosa grande para orinar pero lo de ladio si tú tienes lo de ladio tú puedes tener el baño exclusivo ok pero tuviste que hacer la fila para coger tu turno entiendo lo que te estoy diciendo así que es eso es como entonces pues hermano entonces ahora no voy pues ¿por qué? que no conmigo y con los palos míos que la vamos a hacer la madre papi lo que pasa es que estar allí la gente pichea no yo eso es como en Nueva York hay mucha gente y la gente está en su mundo está bien y te puedes poner una gorra yo me voy a poner una gorra papito no es que a mí no me gusta tampoco hacer es que lo que pasa es que a mí no me gusta ponerme cosas como si yo fuera un artista internacional pero una gorra yo soy molucro ahora mismo tú tienes una gorra sí pero tú no sabes quién soy yo no así así me estoy cambiando por ahí a ciega igual uno no se lo disfruta así no no me lo disfruto así entonces de repente pues hermano tú sabes que hay corillo de repente me ha pasado mira me pasó una vez coño no tengo problema lo que voy a decir fui a una fiesta de la calle en San Sebastián al principio coño voy fluyendo me están saludando fotito pero sigo me cogí un corillo grande en una esquina molu pan foto el corillo se fue y vino otro corillo molu foto pan pan y vino la foto la foto la foto tuve como 40 minutos en la misma esquina sin moverme ya ninguno de los pan amigos que estaban quería seguir conmigo me abandonaron porque ellos quieren seguir jangueando yo tengo que decir dos cosas o te niego la foto y tú piensas que soy un mamado un pendejo perdón la expresión o me paro en la esquina a tomarme fotos entonces yo decido ok voy a trabajar o o voy a negarme a hacer fotos ellos para para negarme a tomarme fotos con la gente porque a mí me gusta también tomarme fotos con gente mejor ni voy porque voy a estar trabajando todo el tiempo entonces tampoco la gente te va a pasar te vas a pedir un montón de fotos entiende y va a llegar el momento en que te vas a jaltar yo me jarto en Plaza de América esas son las cosas de la fama que son cool pero hay días que no son tan cool que son las fotos espera tus experiencias con las fotos Paula no me pidas pues fíjate fue de menor a mayor antes la foto era antes la foto era yo esperar por ti ahora después fueron las fotos grupales y ahora son individuales este pero nada a mí me encanta en verdad nunca ha tenido todavía una escena donde son muchas fotos muchas fotos muchas fotos ¿sí? ¿en dónde? este después yo no sé mencionar tu lugar pero sé que me ha pasado ok este porque es que yo la verdad es que a mí no me gusta decir esto porque es como que tú ahora así ¿verdad? pero yo creo que a la gente le gusta la naturalidad del concepto del post y que podamos ser honestos ¿no? o sea yo te estoy diciendo yo puedo ir a fiestas a la canción Sebastián pero hay gente que me va a tomar una foto y va a hacer una cadena de fotos y va a ir el momento en que voy a estar en una esquina tomándome fotos con todo el mundo y entonces no la voy a pasar bien porque no quiero negarme a la foto porque uno luce mal diciendo mano dame ver y dame divertirme porque puedo contratar dos tipos de seguridad que estén encima de mí también se ve feo porque yo no soy eso yo no soy babón y yo no soy estos tipos yo soy molusco un tipo que a mí me gusta estar libre por ahí pero entonces yo prefiero no ir y no se le pasar un mal rato a nadie ni yo tampoco pasar un mal rato yo y no me voy a divertir así que tengo que pichar en la fiesta a la calle de San Sebastián y tú tampoco me quiero meter en un apartamento a estar en un balcón a mirar a la gente porque yo quiero estar ahí abajo ¿entiendes? con ellos con los pleneros ¿entiendes? yo quiero estar así brincando pues yo tengo 43 años pero yo me quiero divertir wow mojame una foto ¿está el carajo? ¿está? ¿entiendes? yo no quiero eso yo toco las maracas mira como bailaba reggaeton antes pero las maracas ¿tú tocas maracas? no la realidad el caso es que eso se siente también como el bajo sí a mí me encanta la plena y todo eso pero hermano es eso dime Pauli que yo estaba diciendo que la verdad es que es súper raro que ahora yo me baje en algún lugar y no me pida una foto tú sé ¿y en la escuela cómo ha manejado eso? no en la escuela todo el mundo me conoce todo el mundo sabe que yo estoy ahí en la escuela pero no se han tirado fotos contigo una vez ¿sabes qué pasó una vez? ponme tensión yo estaba en la escuela y llegó creo que es ahora profesora en la academia de Fragoso creo que ahora es maestra y yo he hablado con ella y todo pero una vez yo no la conocía y ella llegó a la escuela porque iba a dar un taller y de repente al frente de todo el grupo porque es que estábamos esperando que la maestra llegara para poder entrar al salón entonces estaba todo el grupo afuera y ella llega y me dice ay Paula una foto y me empieza a decir un montón de cosas un montón de cosas me dijo una cosa me dijo no digas en el podcast que tú tienes sueño porque eso desanimó a la gente y yo ok pues pues ok está bien pero entonces después de la foto ella como que no pues vamos a hacer un video y ella hablando así bien duro y yo en el video así pero depende de todo el grupo horrible y yo no sé qué vergüenza pues me no sé cuando me piden videos ay Dios mío qué malos son los videos a mí me gusta porque yo vacilo ok ¿te gusta más que la foto? full no definitivo me gustan más los videos pero qué haces con los videos por ejemplo dame un ejemplo de un video le digo dímelo ¿cómo es que se llamaba? y le pongo el video a él y dice ah se llama Alesa ah dímelo Alesa espero que estés bien gracias por el apoyo bla bla ponte a estudiar deja deja mira los consejos que no se acatan mucha gente aquí escuchan el papi escuchan señores y señores sacó A y B en su primer semestre de Sagrado A y B A y B y no aprendí nada ay dios míos no te creo ay dios mío que paciencia ya sacó A y B en su primer semestre no digas nada continúa cuando yo sea millonario yo te voy a dar todo ese dinero papi yo no lo hago por el dinero lo hago porque realmente se supone que vayas a aprender así mi rol como papá ese primer semestre te voy a dar el dinero no quiero el dinero ah está bien quiero el dinero dale sigue está bien si lo quieres dar por el lado lo tiras del plan de retino nos rompemos pero no es porque te estoy cobrando es por compromiso con tu papá muy bien y sale en el corazón pero que entiendas que cuando lo deposites ahí no son por tu estudio es porque porque sí porque yo saqué tú viniste de mí un espermatozoide mío por eso para el casino para el casino termina de contar tu historia del video nada que historia yo que paciencia que historia estaba contando él como crea los videos que si prefieres fotos ya la dije ok ya terminaste si como que estudia no te quite gracias por el apoyo bla bla y cosas así muy bien pero aquí está los negros toman fotos y todo eso imagínate eso a mí me han perdido el video también ay paulie que tú haces tanta vergüenza que te da mami que haces sabes que yo creo que esto nunca lo dijimos en el podcast que un video mío salió en el concierto de b queen ah sí sí no me acuerdo no recuerdo no no nunca no yo no han dicho no no sí porque no sabía yo grabé un video porque el intro del concierto de ella era como que tú eres mujer tú eres mujer y tú tenías que decir unas palabras entonces yo grabé un video y lo envié ¿qué dijiste? ¿qué tú dijiste? no recuerdo no me acuerdo pero yo te envío el video ahorita para que tú lo pongas este y entonces mujer tú eres poderosa porque Dios te tomó el tiempo de hacerte a mano única y hermosa como eres así que por eso tú eres poderosa nada Dios me lo bendiga bye ese video salió en el concierto de ella con un montón de otra gente estaba hasta Didi Romero la mamá eran todas mujeres eran todas mujeres eran todas mujeres sí recuerdo que la producción me llamó mira que si Paula puede grabar un video yo te lo dije a ti yo no te prometo nada porque Paula o sea ella se ve bien cool en el podcast pero le da bastante timidez grabar este tipo de cosas sí más pa' el choli bueno solo hemos tenido auspicios que Paula dice ay podemos devolver el dinero y yo pero ¿cómo que podemos volver el dinero? pero papi ¿qué pasó? lo has dicho porque te da vergüencita decir las menciones lo que sea yo lo puedo entender bebé estás en un proceso de adaptarte a algo que tú no estás acostumbrada a mi vida y es bueno que la gente lo sepa porque tú no estás trabajando esto por dinero ¿cuál es tu razón de hacer este podcast Paula? pues hay tiempo con ese hermano obvio Sacho pues yo te estaba diciendo los otros días que si yo no quiero hacer una mención porque no me siento cómoda que no lo voy a hacer que no me importa cuánto dinero sea no me importa porque es que prefiero mi comodidad y quedarme centrada en lo que yo creo whatever a hacer algo aunque sea un momento pero por tener sí y yo lo puedo entender y si son 20 Paula si son 20 mil pesos yo digo con 20 mil pesos yo digo lo que sea que tú quieres mami pero porque todo es mami no puede ser papi que tú quieres papi tú sabes hombre y mujer inclusión sí o sea tú no tienes Paula no se vende por dinero ¿verdad que no? es que no me gusta no me gusta lo que pasa es que Paula todavía tiene 15 años y ella no es que ¿por qué tiene que ver la edad? que tú todavía no sabes lo que es pagar la casa tú no sabes lo que es pagar un carro tú no sabes lo que es tú no tienes responsabilidad económica yo estoy ahorrando desde ahora ¿cuántos años tú tienes ahorrado? qué sé yo ah qué sé yo pero yo sé que tengo ok muy bien yo sé que tengo está bien mi amor pero es parte de este padre ha trabajado para nosotros este padre es como si era como este tipeje desde que nacimos él está trabajando y nosotros hemos trabajado también ¿ahora? pues claro porque no pudiéramos trabajar antes y eso que estamos trabajando bien temprano pienso yo mira ¿tú piensas que tú trabajas muy adelante? yo trabajo desde ¿verdad? 14 yo a los 14 me metía trabajaba en un chef yo sé en esto en esto ¿y qué es eso? en The Watcher y la gente me decía tú eres millonario tú eres millonario ¿qué tú haces aquí? pero no eres millonario y era papi que eres millonario no pero tampoco soy millonario y cuando yo salía a dar los platos la gente se quedaba como que ¿qué tú haces trabajando aquí? y a veces me daban muchas propinas porque yo no sé que eres bendito yo no sé si tú pensabas que era este de tu casa una vez Ochan era mesero y de iguache en un restaurante que se llamaba Soda no Soda no este Latidos Latidos ahí en Santurce cuando también era dueño de Soda eran dos restaurantes Soda y Latidos a veces tú sabes cómo soy yo yo interactuo mucho y al final un día me dieron 100 pesos de profina 50 20 ese dinero ¿dónde está? 5 volado explotado eso está explotado esos mismos años es que de verdad mira Paula ¿cómo te fue tu primera semana de clase? estoy agotada ya habla claro quiero que te sinceres con papi estoy agotada ¿sabes qué? una amiga me dijo you have to pursue excellence no, no aquí no hay inglés yo te lo traduzco ahora yo te lo traduzco ahora espérate ¿qué tú te crees? ¿qué me dijo? adolescente podcast ahora es adolescente podcast adolescente podcast adolescente podcast adolescente podcast no es adolescente podcast es adolescente podcast es adolescente podcast o español ok este pues no pero es que ella me dijo parte porque estábamos hablando de que a mí me yo prefiero hacer adentro adentro directo por el cerebro un boquete en el cerebro ay tío mira ese es el titulaje papi ¿sabes qué? tú aprovechas en los momentos que estamos nosotros hablando claro para limpiarme la nariz y rascarme rascarme claro que gracias porque yo sé que ustedes están aquí la cámara está mucho porque yo me estaba yo me estaba valiendo el sobaco tienes que porque Paula estaba hablando y en ese momento no habían dos cámaras ahora ponchan a Paula sola y me ponchan a mí solo ¿viste? porque subió el money en el Molusco TV ah no va a ser ello ay yo champavo ya entonces entonces como ahora tenemos varias cámaras gracias a Dios eh como que ahora pues puedo hacer esas cosas mientras Paula está hablando muy bien porque antes me si pero Paula acaba de hacer un se le ha dado el acerar el cero con ese que la hemos jugado la que no tengo eso fue que es uno así no sé por qué agüita 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 este que yo prefiero hacer las cosas como que de la iglesia de Dios todo eso que el trabajo que hago con eso a hacer las cosas de la escuela y ella me dijo ¿te gusta hacer más las cosas de Dios que de la escuela? obligado eso es lo que me apasiona entonces la escuela no me apasiona nada la escuela te apasiona no hay nada que te apasiona ahora mismo la escuela no hay nada que te interese aprender ahora mismo la escuela tú consideras que nuestro sistema de educación es arcaico y es muy largo ay 100% no sé yo no me voy a opinar ahí porque anyway tenemos que coger las clases entonces ella me dijo que parte de nuestra fe es perseguir la excelencia y eso incluye hacer los trabajos de la escuela excelentemente bien y meterle esfuerzo entonces yo llevo con esa frase en mi mente toda la semana y ya estoy agotada o sea que la frase no te ha ayudado sí me ha ayudado me ha ayudado como que pursue excellence como que persigue la excelencia o sea que tú sigues estudiando porque parte de la excelencia de la fe es seguir estudiando es que es que yo no puedo hacer una cosa y no la otra tengo que hacerlo las dos ¿entiendes? porque es parte de ¿qué es lo último que has aprendido en la iglesia? o sea tú sigues enriqueciendo tu fe tú sigues buscando de Dios tú sigues tú lees la biblia no la leo como en orden ¿cómo hace? como que o sea no me he puesto para esa pero me sale en una un app que yo tengo un versículo pero lo busco en mi biblia o leo tal vez una lectura que haya en la misa pero no la leo en orden todavía ¿pero piensas hacerlo en algún momento? pienso hacerlo en algún momento ¿y por qué no has empezado? porque lo iba a hacer es que ¿sabes qué? las resoluciones de año nuevo de verdad que a veces me frustran ¿por qué? porque yo lo iba a empezar a hacer pero el primer día del primero de enero fue que se me ocurrió la idea de hacerlo ¿verdad? y ahí estaba tarde y ahí estaba tarde porque no tenía mi biblia no lo había hecho y entonces me frustré y no lo hice son boberas pero una súper bobera yo pudiera empezar hoy pero es que es como el que dice hermano el lunes voy a comenzar la dieta voy a empezar el gym el martes pero ¿por qué? empieza el mismo martes empieza el miércoles porque no para meterle miércoles jueves, viernes las alteras increíbles va a llegar el lunes todas esas alteras terribles no vas a empezar el lunes te vas a quitar o sea es la realidad en el caso de la gente pues es como una excusa para trazar todo es para trazarlo todo pero en el caso de la biblia realmente leer la biblia hermano eso es un algo es un retazo a mí me regalaron una biblia a su último oyente a mí me han regalado un par de biblia al par de oyentes y siento que cada vez que yo digo o esto es Dios o esto es qué porque ves que como me han medido la biblia y yo voy a tener que empezar a empezar por lo menos el prólogo porque para ver si por coño porque porque me han enviado en serio y con unas notas bien bonitas es que Dios te sigue llamando pero tú no la escuchas tú crees que Dios me sigue llamando y yo no la escucho Dios sigue llamándote papi tú crees que es eso 100% yo te doy fe de eso y cómo lo hace a través de la gente yo cambié el teléfono por eso no me ha llamado yo sigo yo sigo es la mía vamos para las calles de la asociación ay Dios mío ya no me acuerdo que fue lo que dijiste que si tú crees que Dios o sea ah que si esa persona obligado claro él no se va a bajar él le va a decirte bueno a menos de que tengas una visión o algo pero él no se va a bajar aquí y te va a decir hello te estoy llamando sí 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 hay mucha entonces que a mí me asusta mucha gente yo me he encontrado mucha gente a lo largo de 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 los años en diferentes lugares donde me paro y de repente por ejemplo una vez estaba en un fast food y voy al baño saco del baño y el tipo que está de frente se me para frente a frente este me dice ey Dios me mandó a decirte y me dijo un montón de cosas yo uy y me ha pasado muchas veces esas personas a veces me asusto es que sabes que hay veces que nosotros sabemos identificar que Dios te está poniendo algo en el corazón que quiere que tú lo hagas porque necesita de ti para enviarle o algún mensaje o decirle algo a otra persona que es un sentimiento que es como que yo no me puedo ir de aquí sin hacer esto que eso es lo que sienten estas personas entonces ellos van a ti y te dicen lo que tienen ese corazón que es súper claro y es y eso es Dios usándonos para hablar contigo a ti te ha pasado con otras personas o sea que tú le digas mensaje a otras personas que Dios te dijo o no te ha pasado o personas te han parado y te han dicho cosas pues sí me han pasado las dos de y hasta con este mismo podcast porque es que Dios ha me ha puesto ha puesto palabras aquí que después me encuentro con alguien que me dice yo necesitaba escuchar lo que tú dijiste en el mismo momento que tú lo dijiste en ese podcast y yo me pongo a llorar al frente de la persona porque es que es demasiado demasiado brutal porque es que a veces uno no se da cuenta pero sí a mí me ha pasado también que estoy no sé como necesito escuchar algo o cualquier cosa y de repente viene un mensaje con eso que necesitaba escuchar o viene alguien recibe una llamada o me sale hasta los posts de Instagram o sea los algoritmos están bien puestos para Dios claro Dios está brutal está otro level tú no sabes se utiliza cualquier cosa para llamarte que duro que duro que duro que duro y que hacemos con un champau yo porque está lo mismo que tiene eso es el tuyo tus algoritmos como están tus algoritmos que dicen están en candela como que en candela como que en candela candela mucha gente mucha gente en el gym ok 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 te crees que yo te creo yo vi un like tuyo por ahí escondidito si que me envió alguien un DM tu papá es un y me envió el video y decía like yo soy molusco ok espérate explícame me estás tirando al medio de algo si claro pero y los códigos de padre hijo que paso aquí no pero esta brutal este chisme esta sabuda ahora también dale que mientras Pablo se muere aquí tú buscas un tirarme al medio dale like a este contenido suscríbete a este canal de youtube dale a la compañita esa es la que sabor frappe vergüenza vergüenza mira lo que hoy ya encuentra eso 3 de febrero adolescente la obra de teatro eh pero no era eh oh eh como era ahí está como ah yo le di like a eso a ver le gusta yo soy molusco le gusta yo soy ya lo bueno es una para que yo le doy cosita like a cosas de gym eso es una persona ella está haciendo ejercicio yo le doy like porque soy un tipo que entrena soy fitness pero apóntense eso a mi me gusta ver mujeres entrenando amo ver las chicas entrenando y mi algoritmo y mi fit está lleno de mujeres entrenando mujeres que no son ni de aquí de Brasil me encanta entiende y también me salen de otros tipos también le doy like no tengo ningún tipo problema pero bueno pero hay una chica de la cuica de boricua creo que vivo en Texas tú tenías obsesión con la que perreaba bien duro mete la boca que movía una movía una negra y movía las otras individuales para todas para todas él habla de Nathia Nas no Nathia 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 busca el nombre es una dura ya está embarazada de su segundo bebé por cierto ahí está está updated está updated Nathia 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 yo lo menos que me fui a ver el nombre o sea la realidad casi sí está a otro nivel ¿qué no? es bien familiar antes era perreo 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 no pero es súper chula sí ella que está hablando que vamos a estar el 3 de febrero en y me enteré que vamos a tener funciones escolares el 1 y el 2 de febrero esas funciones se abrieron para funciones escolares excursiones papi para nosotros a gira si de repente tu escuela quiere ir a vernos porque realmente y que el autobús tenga perreo de camino para la gente la obra ¿qué? eso está brutal papi yo quiero montarme en una guagua y llegar y ya estar vestido como la obra y llegar con el corillo guagua guagua y irme para el escenario ok eso estaría brutal Gloria déjame por favor ok muy bien bueno primero tienen que existir las escuelas que quieran ir a ver adolescentes en la obra de teatro ¿qué escuela no quiere ir para adolescentes? capaz que tienen que entender que la gente pero ¿cómo funciona escolar? esto es una obra que edifica esto tiene un gran mensaje pero también es una comedia y tiene un gran mensaje la gente se va los chamacos se va a entretener muchísimo funciones de estudiantes escolares 1 y 2 de febrero toda la información está en el instagram el número de teléfono pueden llamar o el email en la pantalla ahora mismo está el número de teléfono está el email para todos los maestros que quieran hacer sus corillos grandes de toda la isla 1 y 2 de febrero son las fechas que sacamos para las funciones para estudiantes así que súper recomendada real en serio muy bien esa es la que hay y la función el público general la única que vamos a tener de público general la única que queda el 3 de febrero bellas artes de caguas 8.30 de la noche lo ponemos a la venta en molusco punto com cuarillo ok ok ponme atención yo el fin de semana pasado te asustabas me fui Alejandro Gil tenía su show en Miami en Orlando y me fui obviamente como productor del mismo claro le dije déjame aprovechar y montarme en este avión antes no me muero antes él lo hace yo sé lo produzco lo produce está Lucío produciendo cosas ok que Lucío simplemente estoy trabajando productor ejecutivo Gloria Mal realmente la productora en piso muy bien entiende Gloria Mal Rodríguez síganla en su Instagram y entonces me montó en el avión me dijo déjame para Miami ¿por qué? ¿entiendes? ¿por qué? mira una amiga y me voy para Miami ¿qué pasa? Ocean cuando yo me iba de viaje cuando ya Ocean vivía conmigo pues yo le decía Ocean te vas para casa de tu mamá esta ocasión pues dijo no voy para casa de mami me voy a caer aquí ok chévere no sé algo tenías no recuerdo me dice papi hablé con mami tenía un party ¿verdad? hablé con mami estoy contándole el elencrónico de ti después yo quiero que tú cuenten lo que hiciste y estoy hablando bien cero está bien sí viene la perla del sur y me dice papi voy para un party voy qué sé yo para 787 le metí un seguridad para yo estar tranquilo porque yo estoy lejos para que lo observen ¿qué pasa? le metí seguridad tan 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 y toda la vuelta le digo te quiero a las 2 y media en casa más tarde pues dale chévere yo me despierto en la madrugada leo un texto ya llegué a casa papi hace 10 minutos ok chévere ¿qué pasa? en Miami Miami es una hora menos que en Puerto Rico pues yo estoy viendo que ah mira llegó a la hora que es pero no él llegó una hora después 3 y pico de la mañana una hora después de lo que yo le había dicho ¿qué pasa? pues yo sigo coño bueno Ochan llegó estoy tranquilo me desperté me sigo durmiendo estamos terminando como a las 8 o 9 de la mañana para entrar a esta casa el guardia yo le di instrucciones que no importa que Ochan te diga mira toda esta gente que viene para acá están conmigo como quiera tú me vas a mandar un mensaje de texto de cada una de las personas que están entrando a la casa por ende me mandan un link con la foto de cada una de las personas que entran a esta casa con tablilla carro y todo todo yo sé que personas entran minutos a minutos a mi casa ¿verdad? será seguridad cuando yo entro a mi texto a mi texto cuando yo entro a mi texto les voy a enseñar a ustedes en pantalla aquí todas las fotos de la gente cuanta la persona rápido nadie la puede ver nadie la puede ver nadie la puede ver mira esto mira tú estás bien de entrar tú estás bien de entrar mira tú estás bien de entrar hay sobre 5 o 6 o 7 fotos de personas entrando a esta casa a las 3 y pico 4 de la mañana 3 y pico y 4 de la mañana Pauli de repente a mi tampoco me da risa 3 y pico y 4 de la mañana y yo quiero que un champaón me cuente porque yo le mandé hasta esta foto mira esta foto que yo le mandé yo le mandé esta foto de él cuando chiquito que la encontré mira la que yo le mandé esta foto y yo con esta misma cara tú recibiste a los HP amigos tuyos en mi casa esto se lo envía a él H envíame esta foto y no la tengo mira no pero déjame ver los mensajes mira 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 Paula está viendo las fotos de la gente que está entrando para acá sé quién demonios está entrando a la casa a esa hora de la madrugada yo quiero que tú me cuentes en ese micrófono qué demonios tú hiciste de sábado para domingo en esta casa cuando tu papá estaba de viaje pues no en verdad hice un mini party con mis amigos aquí después de janguear en 58 y yo sé que estuvo mal y en verdad estuvo súper exclusivo súper exclusivo es que me imagino el vendiéndose a mi papi papista de viaje yo quiero que tú me digas cómo tú le vendiste a tus panes antes de entrar aquí para venir para acá yo quiero que tú me lo digas yo soy el dueño de la casa papista de viaje yo soy el dueño de la casa pero pero yo no era el dueño ni de esta batida fue súper exclusivo porque todo el mundo puso sabor todo el mundo puso su teléfono en un cajoncito nadie hizo nada y como que gente que entró a esa casa ahí no entró a la casa nada más hablaron conmigo como una persona que te hablé ya que nada más estábamos hablando y entró a esta casa él no entró a esta casa había un trampolín Paula ese trampolín que me regalaron una vez en el área oeste en la orilla de ahí o sea que estos tipos utilizaron un trampolín para tirarse a la maldita piscina yo te voy a decir una cosa y te lo voy a decir de verdad y te lo voy a decir en público para documentar esto y tú sabes lo que pasa en serio papi pero la casa estaba recogida no pasó nada yo no yo no hice nada malo pero el problema es que de repente viene alguien se cae en esta piscina se mete un cantazo nadie se tiró a esa piscina fui yo nada más el que se tiró ok pero alguien se resbala aquí alguien se intoxica aquí bebiendo ron tú sabes que va a pasar aquí entiendo lo que te estoy diciendo papi sí por eso fue súper close y con gente que yo conozco y bebieron agua no claro que no ah pues pero lo que te quiero decir es eso tienes que cuidarme oh chan tienes que cuidar la casa tienes que cuidarme le pasa a alguien algo aquí me van a decir créeme que yo estaba bien pendiente a todo ah sí confío en ti cien por ciento ¿no habías bebido? yo había bebido pero no bebí tanto para no bebí tanto para eso mismo para estar pendiente al otro día me dijiste ajá que te dije que estaba muerto ¿verdad? porque no había ni don mío pero también ay mucho Dios mío de verdad él no se cansa me dijiste oh chan papi cuidado con él la bebida esa que te regaló la pulpa ya lo que matadores pero eso fue eso fue antes no fue en casa después como a las tres de la mañana eso fue como a las nueve de la noche yo empecé con eso con un pitorro yo empecé la noche con un pitorro con el de la pulpa cuando se me acabe lo voy a llamar porque yo no sé que tiene eso que es papi hubo un shot y ya tiene toda la noche y no habías bebido bebí eso más nada bebí en 787 en 159 bebí tomé agua y aquí no me bebí un palito y ya para estar pendiente de los muchachos ah porque tú estabas de papá de los muchachos papi por eso mismo para cuidar la casa y cada vez que hacía un revolú pues yo lo metía en la basura limpié porque esta casa cuando tú llegaste cómo estaba ¿ah? ¿cómo? esta casa ¿cómo estaba cuando tú llegaste? bueno estaba recogida recogida porque la habían recogido viernes y tú hiciste el parís sábado ¿no fuiste que tú la recogiste? ay si tuviera esta casa cuando se fueron todas esas gentes papi yo boté basura 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 claro que sí ¿qué tanto basura hicieron? basura basura porque hicimos juegos de estas cosas ah ¿también tomaste el shot ahí? no yo no jugué eso te voy a creer ¿quién te cree? yo no bebo seis veces papi yo no jugué eso ¿eso se hace con cerveza? sí sí eso con el juguito ¿cómo se llama ese? vier pong vier pong vier pong yo no bebo cerveza bueno ¿cuánto tiempo llevamos? ¿cuánto tiempo llevamos? llevan 57 57 minutos ya bueno nos queda un par de temas aquí ya saben señores Hoxha hizo un party en nuestra casa eh al garete no lo vuelvo a hacer papi y si lo vuelvo a hacer con permiso ok eh también te fuiste sin permiso el concierto de Quevedo ¿qué? ¿qué en serio? yo te dije voy pa' Quevedo y tú me dices ok no estás pidiendo permiso fui pa' Quevedo está avisando está avisando es como está avisando fui pa' Quevedo papi es un español que no me él no vuelve puede ser inglés y me tienes que pedir permiso australiano puede vivir en marcha en plutón es que tú tampoco me dices explicaciones o a qué hora llegas o a qué hora te vas tampoco yo digo me voy pa' Quevedo me voy pa' Quevedo como que no me dijiste como que hoxha es un martes que tú vas porque sabía que era martes porque también yo estoy empapado de cómo son los conciertos aquí porque tampoco yo soy un padre que no lo se ve yo trabajo en esto yo sé que Quevedo es martes sé que comienza a marcar como tarde a las 9 y 15 a las 9 y 40 de la noche que más o menos solo empecé a los conciertos sé que a las 12 más o menos a las 11 y 59 12 está acabando obviamente si el productor no quiere pagar multas pues entonces ya las 12 y 10 tiene que tumbar si quiere pagar la multa a las 12 y media una mañana pues todavía sigue yo sé más o menos que ahora tú sales no te tengo que preguntar a qué hora tú vas a salir entonces no te pedí permiso para after party porque después de Quevedo nos invitaron para el party privado de Mora ok y fuiste y fui para ver a Mora me tiré una foto con Mora tú sabes tranquilito eso fue espérate eso fue el martes ok ¿por qué? porque tú sabes qué Mora que me manda fuego en entrevista y se va a aparecer con Mora ¿y qué pasa? ¿qué pasa? es como si yo jangueara con gente que me manda fuego a ti y él me habló yo y él hablamos ¿y qué pasó? no voy a decir porque yo no soy sin nadie pero hablamos y hablamos ¿sabes qué? ¿y todo bien o fuego? ahora estoy conectando puntos ¿qué pasó? ahora la conexión conexión de puntos con Pauli ¿qué pasó? el sábado actually el yo iba por el domingo para misa nosotros nos quedamos con Sky para cuidarla porque él iba para el party ¿de qué era? de 787 ¿y qué pasó? y que él dijo a las 10 de la mañana voy a estar en la casa para buscar a Sky para que ustedes puedan ir a mi sala se quedó dormido se quedó dormido ¿y sabes qué yo tuve que hacer? ¿qué? llamarlo cuchucientas veces hasta que no no contestó y tuve que venir aquí a tocarle la ventana ¿en serio? sí pero me trajeron Sky y eras tú que tenías que buscarlo y ya entiendo por qué él no se levantó porque estaba aquí a las 3, 4 de la mañana con sus panitas si no la próxima que me vaya te quedas con tu maíz no existe forma alguna en que tú te quedes solo vuelvas a quedarse en esta casa él no él lo admite ahora sí yo se lo admití el otro día cuando me envió la foto yo no quería yo no quería cortarle no quería cortarme si yo no te hubiera si yo no te hubiera mandado los escritos nunca me hubiera dicho nada por eso te lo dije como que te hubiera dicho nada esa foto me hubiera hecho el loco pero te dije toda la verdad se pone no le quedaba de otra no le quedaba de otra dijo que era y que Uber Eats dijo que era Uber Eats ¿quién? ¿tú? ¿cuándo? mira esto mira la clase mentira mírate esta mira y yo le digo ¿qué es esto? a las 3 de la mañana Uber Eats ¿qué es esta Uber Eats? y me dice me puso sí me puso sí o sea a las 3 de la mañana no hay Uber Eats en Puerto Rico a las 3 de la mañana no hay Uber Eats pero en Miami diablo bro de clase mentiroso no te quedas con tu maíz aquí no te vuelvas a quedar yo no tienes ni un minuto de ver te quedas con tu maíz está bien sé la que hay más no te voy a decir bueno nada qué más qué más qué más más allá de Puerto Rico vamos a hablarle esto ¿sabes qué? Ocean se va para México un mes lo hablamos aquí o sea para México un mes ¿le hablamos aquí o lo hablamos en el podcast ¿qué te hice papi? ¿ah? ¿le hablamos en el podcast? ¿le hiciste? ¿sí? una hora con Ocean una hora con Ocean lo hablamos ahí obviamente eso lo ha visto todo el mundo eso tiene casi 400 mil videos de podcast tienen que revisitar ese contenido claro el primer la hora necesitamos hacer la segunda parte de Paula una hora con Pauli este hacer un update de la entrevista este pero esa entrevista de Ocean tiene casi 400 mil videos así que pueden cacharla cuando quieran y ahí Ocean obviamente admito que se va un mes para México ahora en verano ¿tú sabes algo de México? ¿no te intriga realmente empaparte de cosas de México antes de montarte un avión e irte un mes para México? no sé yo voy a estar en un hotel y ya ok un hotel y un estudio después para el hotel y un estudio pero no tienes a mí yo por lo menos soy de los que me gusta empaparme un poco el país el que voy a visitar aunque sea de vacaciones 15 días yo sé que es bien grande tranquilo ya tú estás hecho ya tú estás papá ya eres mexicano ahí está tengo miedo por la comida porque soy nodal ahí está Karim León ahí está tengo miedo por la comida porque dicen que es bien picante bien picante y yo no me gusta lo picante y ya tienes un problema bien grande cuando yo fui a México no fui a México o sea ir a ir a ir a a donde yo fui no es como ir a México es como ir a Punta Cana como no ir a la red ¿cómo se llama? Cancún cuando fuimos a Cancún se ha hecho la comida bien picante entonces me dice esto no tiene pique y picada todavía no no porque ese es el pique original que le ponen hermano no lo quiero sincero pica me ponía bien colorado me caía mal la comida me gusta pero hay otras comidas que no tienen mucho pique y que son sabrosas en México ¿no te interesa aprender de la cultura mexicana? también sí me gustaría tarea cool muestra cero es una cosa es que yo no voy a turistear papi seguramente vas a tener la oportunidad de poder salir un momento con el grupo ahí aprendo de México en museo y cosas así vas a ir a un museo ¿tú crees que Bojan va a ir a un museo en México? sí a ver qué ¿a qué tú vas a ir a un museo? pues yo no sé en qué museo hay pero el que me interese me gustaría ir por ejemplo si hay un pecera ¿cómo se llama eso? es acuario acuario vamos para los acuarios pecera cosas así qué sé yo ok pero tarea cool aprender de México en verdad pero como que no me intriga ahora mismo no me interesa ok ok y tú Paula ¿en qué país te gustaría vivir en algún momento? Japón en Japón Buenos Aires Argentina o Oceanía 2.0 que me voy a comprar mi isla están todos invitados eso es en verano sí junio no sé ok te va a extrañar un poquito un poquito y qué vamos a hacer con los podcast no ya había dicho que le vamos a dar una cámara a Ocean y eso vamos a buscar la manera de que él pueda hacer el adolescente poner un televisor y tú y yo qué vamos a hacer desde aquí y poner un televisor aquí para la cámara no papito no en pantalla en edición buscamos la manera de que tú estás así como tipo el palabreo pero no se puede poner en vivo vamos a inventar algo todavía no sabemos 100% cómo vamos a yo puedo hacer un yo puedo darle mi mi puesto a una persona que yo confíe mucho ¿a quién tú le quieres dar el puesto? ¿quién puede cubrir la Ocean Pavo en un mes? Luis ¿a quién? a Luis claro ok pero no Ocean porque es que tú eres Ocean y él es Luis ¿entiendes? ok ¿y qué pasa con eso? que bueno siempre cambia o sea cuando un integrante de cualquier programa no está siempre va a haber un o sea un vacío o sea un y va a hacer falta vamos a intentarlo si queda bien si no pues y no sabemos si siempre vas a poder grabar también ¿entiendes? que está pendiente también a esa vuelta sí porque exacto muy bien gracias a la gente también de Supermercado Selecto vamos a entrar en un tema que yo creo que aunque es complicado y un poco bueno yo creo que hasta de cierta manera empieza a correr como hasta un tabú yo creo que es bien necesario hablarlo porque mientras nosotros estamos hablando aquí hay gente tan triste ahora mismo y estamos hablando bueno el mundo tiene un problema grave de su salud mental específicamente Puerto Rico donde nosotros vivimos todo el tiempo estamos viendo jóvenes muy jóvenes suicidándose y de cierta manera a mí me estuvo bien curioso y me encantó que el corredor de la gente del Supermercado Selecto estén bien involucrados en una campaña que tiene que ver con eso con el suicidio o sea y nos pusimos en contacto con ellos para tratar de hacer un segmento aunque sea un poco corto pero bien necesario que la gente pueda compartirlo para que ustedes puedan tener algún tipo de herramienta a la hora de número uno tú sentiste como nosotros vamos a describir que hay muchos de los síntomas que te puedes sentir así y que vas rumbo posiblemente a tener una mente que te quieras hacer tu mismo daño o si te encuentras con un familiar o con un amigo que tenga estos síntomas yo creo que es mega necesario eh Pauli Ocean ustedes son sumamente jóvenes eh y nosotros yo creo que hemos sido un libro abierto en en muchas de las cosas alguna vez ustedes se han sentido eh tristes 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 a niveles de o sea de de sentirse en depresión o algo así claro ¿sí? ¿tí? eh ¿y tú Pauli? Triste 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 no pero tuve un momento que que es que no no sabía de dónde ni qué me estaba pasando ni de dónde estaba sacando tanta tanta porquería adentro como que no 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 sabía qué me estaba pasando no sé qué fue lo que pasó en ese momento pero pero logré salir como que de ese estado rápido pero pero sí no sé si triste 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 pero sí he tenido momentos así raros dentro dentro de las de las de las cosas que hablé con la gente de supermercados selectos y con esta campaña que es una conciencia sobre la salud mental el suicidio específicamente y les pedí que más o menos me pusieran unas notas aquí de para poder definirse a la gente y obviamente nosotros poder decírselas en arroya bichuela pero por ejemplo de la definición del suicidio dice que el suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud como como todo acto destructivo auto auto infligido y fatal realizado con la intención implícita o explícita de morir obviamente hay mucha gente que ha pasado por esto y lamentablemente mientras nosotros estamos hablando aquí hay mucha gente sumamente triste y oye y nosotros leemos los comentarios de muchas personas que consumen nuestro contenido lo han sacado de la tristeza que nosotros y que los ha ayudado muchísimo a poder sobrevivir muchos momentos sumamente difíciles y a nosotros nos encanta muchísimo pero le vamos a dar unas herramientas que usted puede utilizar de sentirse así como vamos a hablar imagínate si hay tanta gente triste que en Japón hay un famoso bosque que se llama el bosque del suicidio porque miles de personas al año se suicidan ahí en esos bosques definitivo y ahí fue donde Logan Paul grabó ese video y lo cancelaron que lo banearon de aquí de YouTube si lo recuerdo hace varios años ese bosque es súper famoso por eso y él lo sabía por eso la gente decía porque tú vas para allá hay una línea que es la línea Paz el 1-800-981-0023 perdón repito 1-800-981-0023 que es una línea bien importante que yo creo que todo el mundo debe tener guardado en su teléfono porque la línea Paz nunca sabes cuando la van a necesitar no tan solo para ti sino para alguien familiar un amigo o una amiga que lo necesite ok eso es un número eso es un número 1-800-981-0023 tú llamas ahí a cualquier hora a cualquier hora lo dice que tienes sientes que te quieres quitar la vida esto es bien difícil corillo esto es un tema bien 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 serio oh wow o sea esto pasa muchísimo hay jóvenes esto Pablo lo hablaba indirectamente el vacío de los jóvenes el vacío de los jóvenes hay jóvenes que sencillamente no quieren vivir encajar en corillo esto a mí me ha pasado o sea no de ese nivel pero como que yo me he sentido incluido incluido no es excluido excluido por mi flow por mi diferencia y yo estoy en casa en mi cuarto como que yo en verdad encajo en este mundo como que yo me pregunto eso ¿todavía te han preguntado? no todavía no ya te diste cuenta que encajas entiendes entonces pero es súper importante mira es bien curioso las cositas que me pone aquí el corredor de supermercado selecto dice mira conciencia sobre la salud mental por ejemplo es súper importante hablar de cómo nos sentimos por dentro la salud mental es como cuidar y esto es verdad es como cuidar nuestro físico pero por dentro es algo que importa tanto como cuidar nuestro cuerpo full siempre nos enfocamos en cuidar el físico pero no no trabajamos lo que es no nos trabajamos por dentro dice a veces no nos damos cuenta pero todos pasamos por momentos difíciles ¿cierto? reconocerlos y hablarles a ellos nos hace no nos hace débiles hay gente que tiene tanto temor y no sé si les pasa de hablar de sus problemas porque ¿qué dirán? por como yo creo que yo creo que no creo aquí lo dice dentro de las cosas que tienes que hacer dentro de las cosas que tienes que hacer como ejercicio o sea si tienes un problema tienes que decirlo para resolverlo no te lo puedes quedar porque ahí es que va a llegar el momento en que vas a querer explotar explotar y quitarte la vida en una de las reacciones quiere quitarte la vida ¿entiendes? uno de los mensajes yo estaba viendo una película en estos días y uno de los mensajes que decía era que a veces el dolor tiene que ser compartido para ser entendido porque dentro de tu propia mente si tú no lo sacas ni lo compartes con otra persona dentro de tu propia mente no vas a encontrar la solución yo que estoy así que si hay que yo 100% de acuerdo con eso hay que compartirlo no con todo el mundo obviamente la línea Paz es una opción repito el número de teléfono para que lo guarden en sus teléfonos 1-800-981-0023 la línea Paz si tienes algún amigo alguien que alguna vez necesite esta ayuda que se ha querido como quitar la vida esto es un desahogo llama la línea Paz ahí están para ti y ellos te van a escuchar y ellos te escuchan claro están para eso hay gente capacitada para ayudarte para que tú no cometas gratis llega ayuda donde ti llegan tienen carro llegan donde tú estabas mandame el location y llega gente para salvar esa vida eso está brutal mira dice aquí no todos los días son igual esto es bien cierto está bien sentirnos mal a veces pero cuando eso se convierte en mucho tiempo es bueno hablarlo con alguien de confianza o buscar ayuda por eso está entonces la línea Paz 1-800-981-0023 yo siempre voy a recomendar la serie de 13 Reasons Why esa serie está a otro level en Netflix de esta chamaquita que llegó a esta escuela y se murió y se mató pero antes de morir ella hizo las 13 razones por qué se suicidó y son casetas y alguien la encontró su mejor amigo la encontró y él lo estaba escuchando las 13 razones y ahí estaban habían nombres habían direcciones habían como que después de ella ir a Pari las cosas que se sentían todas las situaciones que la llevaron al suicidio que la llevaron al suicidio y está la recrean no es de no es de vida real no no pero recrean lo recrean escenas cuando ya estaba viva la laigaron mucho pero para mí está perfecta esa serie buscar ayuda es como pedirle a un amigo que te eche una mano solo que en este caso es alguien que sabe mucho sobre cómo ayudarnos a sentirnos mejor mira hay señales de alerta esto es bien importante corillo a veces cuando alguien está pasando por un momento difícil pueden cambiar un poco su forma de actuar como estar más callado enojado o triste es importante estar pendiente de eso número dos cuando notamos que alguien se aleja mucho o cambia de actitud de repente podemos intentar hablar con ellos con cariño y sin presionarlo bien importante y esa persona es como que bien hype como yo y de repente un día está slow pasa algo cuando tú estás slow yo lo noto de una pero de una de una todos mis panos lo notan de una dice aquí dice aquí cada uno muestra señales diferentes pero pero escuchar y ser amigable puede ayudar a alguien a sentirse mejor si alguien muestra que estás sufriendo es bueno ser comprensivo y demostrarle que no están solos es bien importante si eres tú quien está sufriendo o pasando un mal momento acepta ayuda de quienes quieren ayudar siempre vamos a tener a alguien que nos puede dar la mano a veces a veces un conocido y otras veces otras veces no un conocido yo pienso que uno como como persona como tal vez como rol de amigo o como persona es súper importante informarse de esto hay hasta un libro que hice que se llama el arte de escuchar o sea es tan importante uno saber cómo manejar la situación o simplemente manejar la información que te están diciendo o sea te están confiando y ser un un espacio seguro para las personas eso es súper importante pienso que cuando nosotros es para todo el mundo porque todo el mundo nos relacionamos con diferentes personas que que todo el mundo le pasa algo en algún momento y que es súper importante nosotros formarnos para poder ayudar a las personas y y dentro de nuestro lado que nos estamos pasando por lo más seguro por lo que tú estás pasando ahora mismo pero lo más seguro se nos puede hacer un poco más fácil hablarlo pero yo creo que es responsable de parte de nosotros decirte y darte herramienta y darte una herramienta enorme como la línea Paz 1-800-981-0023 que esté en pantalla y puedas mano abrirte amiga abrirte y honestamente entender que no estás sola no estás solo y que tienes la bendición de que tienes un gran recurso que es la línea Paz 1-800-981-0023 no todo el mundo eh nadie te va a juzgar nadie te va a juzgar el que te juzgue que se va el carajo que te juzgue que te va el carajo nadie te va a juzgar el contrario eso es lo que queremos que puedas abrirte que puedas oye y créeme que cuando pases esta tormenta la persona que sea a la que le estemos llegando créeme lo más seguro hay tanta gente que va a llamar ahora a esa línea y va a empezar a conversar y van a pasar un par de meses gracias a Dios que vi Adolescentes Podcast justamente en ese momento que Ocean Paula me pudieron hablar que el Molo me pudo hablar y que me dieron la información en pantalla está el número de teléfono gracias a la gente de Supermercados Selectos y si no han visto la serie en verdad se la recomiendo muy bien y el libro también Paula ¿cuál es el libro? el arte de escuchar muy bien Prevención del Suicidio Gracias a la gente de Supermercados Selectos en pantalla sigue el número de teléfono anótelo y téngalo en su teléfono uno nunca sabe cuando lo pueda necesitar no tan solo para ti sino para un ha llegado tuyo un panito una amiga algún familiar esa es la que hay ¿ok? ¿Estamos ready? Adolescentes Podcast